Hola como están gente de YouTube, mi nombre es Víctor y el día de hoy les traigo el playtest y mis sensaciones acerca de este guante de la marca Luff Sport Y les voy a platicar acerca de mis sensaciones, que me pareció este guante, es bueno o es malo Si quieres saber todo lo que yo opino sobre este guante, quédate ver todo el video Gracias por ver el video Y bueno, el primer punto que vamos a tocar sobre este guante es La durabilidad, la palma Que me pareció en el aspecto de durabilidad, créame que es muy bueno este guante Tiene muy poca erosión, sino que es nula, ahí se lo estaré dejando También en la prueba de campo se los mostré Pero aquí creo que se ve más a detalle, que la palma está intacta, salvo unos pequeños detalles aquí en los dedos Y en el otro guante, pues este ligero, esta ligera erosión que se ve aquí en la palma Creo que casi ni se logra ver por aquí, espero que se logre enfocar Aquí un poco se logra ver la erosión, que esa erosión sí acepto que fue mi error Descuidé un poco el guante, yo ya estaba sentado platicando con mis compañeros Cuando pues me percato que yo estoy con las manos jugando en el pasto y genera esta erosión Pero créame que fue un gran tiempo que estuve haciendo eso Y únicamente fue esa pequeña erosión que se logra ver por ahí No sé si se alcanza a ver en cámara Es esa pequeña erosión que es muy poca O sea, a mí me sorprende la durabilidad de este guante Es impresionante la durabilidad, está bien acolchado Créame que en cuestión de durabilidad no le pide a otras marcas Créame que está al mismo nivel que las mejores marcas aquí actualmente en México Está al mismo nivel, el látex me parece de muy buena calidad Son muy pocos detalles lo que se le nota en la palma Está técnicamente intacta Y créame que sí le metí una buena chingo O sea, me estuve levantando con palma en muchas ocasiones Incluso a propósito para ver si duraba o no Obviamente hay técnicas de cómo levantarte Muchos levantan con puño Y lo sucede en una cancha de pasto Entre comillas natural Que son esas canchas que están mezcladas entre pasto y tierra Que por aquí les estaré dejando una toma de la cancha del campo Y créame que sí fue una mega frega lo que le metí a este guante Y pues para que esté en esas condiciones Créame que son de los pocos guantes que me ha sorprendido En el primer entrenamiento Bueno, o sea, el guante en cuestión de durabilidad Me sorprendió muy cabrón Y vuelvo a reiterar Les metí una buena chinga este guante A la palma, la force Créame que está intacta I hate all this overthinking Oh, 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 oh The more I swim, the more I'm sinking Take me to a world of silver No more heartbreaks, tears, painkillers Take me somewhere unfamiliar Bring me back to where we started Get me out of now To where we started Get me out of now To where we started Y bueno, ahora pasemos a hablar de otro punto importante del guante Que es el grip El agarre Créame que este guante Tiene un agarre brutal Aquí seré honesto En este momento Bueno, en el momento que los llevé a entrenar Yo ya les había hecho prelavado Yo ya les había quitado ese plástico protector Que trae palma tipo contact Y les hice un prelavado Para quitarle cualquier tipo de adhesivo Aquí que se ve que el guante está sucio También en el otro guante Que se ve muchísimo más la suciedad Y créeme que El grip Nunca disminuyó Yo el agarre No fue de menos a más O sea, en cuestión del agarre Fue brutal Inclusive ahorita que está sucio Que se logra ver Que ya no tiene ningún adictivo Que el guante como que quiere Adherirse otra vez a la palma O no Les quiero mostrar Que los O5 también O sea, también mojé la palma Y en humedad Disminuye un poco el agarre Pero no tanto O sea, créeme que En cuestión de agarre mojado Me sorprendió Ya que muchos guantes Que no están destinados Para condiciones de humedad El balón resbala Y créeme que este no Es impresionante El agarre en húmedo Y en seco En seco agarra más Que en húmedo Pero en humedad No varía mucho el agarre Va Va de menos a más En humedad Hasta que Llega a su punto En términos generales ¿Qué me pareció este guante? Este guante a mí me pareció Sumamente Impresionante Me dejó muy sorprendido ¿Qué puntaje le doy a la durabilidad de la palma? En durabilidad Yo le doy un 10 Un 10 Lo usé Lo usé en una cancha de pasto natural Mezclada con tierra Donde hay piedras Y bueno Las típicas canchas de México Y pues si así Reaccionó ante Canchas En mal estado Pues imagínate Una cancha buena Que no hay cancha de pasto natural Que siempre la riegan Pues este guante va a ser Va a desatar Su mayor potencial El puntaje que yo le doy En cuestión de agarre En seco Agarre en seco Yo le doy un 10 Un 10 de 10 El agarre en seco es brutal No le pides No le piden nada A ningún otro látex Es el mejor látex Que he probado En condiciones secas Agarra muy bien en seco Ahora bien En cuestión del agarre En mojado Ahí si le doy un poco Un puntaje menor Es decir Yo le doy como un 8.59 Por ahí Porque en cuestión de humedad Pues si el guante Se satura de agua Y pues Al principio Sientes que el balón se resbala Y el guante va de menos a más Poco a poco El látex Se encarga De absorber la humedad Y al momento de absorberla Eso hace que El látex Saque sus propiedades De propiedad natural Y tenga mejor agarre Así que por eso Yo le doy un 8.5 En cuestión de Agarre en mojado No disminuye Que tal drásticamente Como lo dije El guante va de menos a más Así que Si en agarre en mojado Le doy un 8.5 O 9 Ese es mi puntaje En cuestión de Agarre en mojado Y pues Bueno gente Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Que si tenían algunas dudas Sobre este guante Pues se las haya podido quitar Créanme Créanme que Esta marca La va a romper En próximos meses En sus próximos años No Espero yo Que no sea El único modelo Que saque Espero yo Que estén sacando Más modelos Más diseños Porque créanme Que vale mucho la pena Este guante Creo que se ha convertido En mi guante favorito Fácilmente Entra en mi top Tres guantes Favoritos De este año 2022 Que he podido probar Vayan a seguir La cuenta De Lufespor En Instagram Que por aquí Se los estaré dejando Su Facebook Y su Instagram Y pues nada Nos estaremos viendo En un próximo video Adiós